El presidente quiere que te encargues de una investigación paralela, secreta. Dile al presidente que no, gracias. Si eso implica que pierda la secretaría, entonces también dile que no, gracias. ¿Qué les hice para que me propusieran esto? ¡Corten! ¡Cortamos! Y antes de que me levante y te miente la madre, dime qué les hice para que me propusieran esto. ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten!